Respecto a la duración de la detención, se constata que la duración es corta, se establece en la ley que debe prolongarse lo menos posible y, ciertamente, habitualmente no excede 24 horas. Pero sí hay que señalar que el deseo de evitar violaciones de tiempo provoca en ocasiones que las detenidas renuncien a ciertos derechos, por ejemplo, a la asistencia en euskera o de asistencia médica o incluso ir al baño. Pareciera también que ellas hacen todo lo posible para que la detención no se prolongue y genera la imagen de que las mujeres son más dóciles y molestan menos que los hombres. Aunque, como se puede comprobar en lo que estamos comentando, esta aparente docilidad responde en gran medida a una incomodidad que genera estar en comisaría en un espacio altamente masculinizado.